Buenas tardes, aquí en una emisión más del programa Un Café y Algo Más del Período con la Imparcial, la Imparcial Televisión, tenemos como invitada especial a la diputada federal por el Instituto 2 de Cuicatlán, en el estado de Oaxaca, Irmán Juan Carlos y por supuesto la presencia de nuestro director general Benjamín Fernández Pichardo y nuestro compañero Humberto Torres. Bienvenido sean, vamos a empezar con una presentación de usted diputada, a ver qué ha hecho, cuáles sus antecedentes políticos, repite usted en la diputación federal, ella es por segunda ocasión diputada federal, pero además el papel que ha tenido en la, como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, en una entidad que tiene pues por lo menos 16 grupos éticos y cuál ha sido su papel en ese sentido, pláticamos algo de su currículum. Sí, bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a toda la audiencia de El Imparcial, yo le agradezco la invitación aquí a nuestro amigo señor Benjamín Pichardo para estar en este tan importante programa Un Café y Algo Más, un espacio que me parece un espacio fundamental para dar a conocer las noticias más importantes que ocurren en nuestro estado y nuestro país, saludar a nuestro amigo Humberto, a nuestro amigo Juan, decirles que efectivamente soy por segunda ocasión diputada federal por el distrito 02 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón y también por segunda ocasión presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En estas dos legislaturas hemos trabajado incansablemente de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente como presidenta de la comisión, sino también como diputada de la fracción parlamentaria de Morena que nos ha tocado impulsar las iniciativas del presidente, nos ha tocado defender un proyecto de presupuesto que año con año el presidente Andrés Manuel envía a la Cámara de Diputados toda vez que es facultad exclusiva de las diputadas y diputados federales aprobar lo que es el paquete económico que incluye la ley de ingresos y también el proyecto de presupuesto de ingresos que año con año tenemos que aprobar para que se asegure la continuidad de los programas prioritarios de nuestro presidente del proyecto de transformación que encabeza Andrés Manuel y sobre todo como ustedes saben estamos impulsando también proyectos importantes en el sur sureste del país como lo es el tren Maya estamos terminando ya la refinería Dos Bocas para que además de producir el petróleo se produzca la gasolina y el diésel y logremos el objetivo principal que es bajar el costo pues de la gasolina y el diésel además de el proyecto el corredor interoceánico el tren transísmico los programas prioritarios a los sectores más vulnerables el apoyo a los adultos mayores las personas con discapacidad todos los programas que ya conocemos pasan necesariamente por la Cámara de Diputados que año con año tenemos que analizar discutir y bueno y como diputada de la cuarta transformación somos parte fundamental de lo que el presidente ha llamado el congreso de la cuarta transformación y que estamos sentando las bases del cambio profundo que nuestro país necesita en resumen eso es lo que podríamos señalar de lo que ha sido nuestro trabajo en estas dos legislaturas pero evidentemente que hay muchos temas que de manera particular podríamos abordar con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto